Saludos, feliz inicio de semana. Les damos la bienvenida a la primera emisión de Noticias Cibao Visión por aquí, por Canal 25. Siempre damos de más noticias en menos tiempo, desde el mismo corazón de la ciudad de Santiago. Natalina, paso contigo al estudio para el desarrollo de este informativo.